Les agradecemos por su asistencia a esta sesión solemne por el 162 aniversario de creación política del distrito de Ocobamba. Vamos a empezar con la ceremonia de sesión solemne. Nos sentimos sumamente complacidos que nos honren con vuestra presencia en esta sesión solemne de la Honorable Municipalidad Distrital de Ocobamba. A continuación, la señora alcaldesa médico, Gladys Montano Pauca, solicitará al secretario general de la Municipalidad para que dé lectura de la izquierda de convocatoria a los señores regidores y perefique si existe el corum. El doctor Eber, el detalle general de la Secretaría de Ocobamba, de cuenta del corum. Bien. Señora alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Ocobamba, de Jogradys Montano Pauca, señor alcalde de la Municipalidad Provincial de la Convención, señores alcaldes distritales, señor subprefecto del distrito de Ocobamba, señor juez, señor comisario del distrito de Ocobamba, distinguidos visitantes, damas y caballeros, presentes en esta sala tengan muy buenos días. Con su anuncia, señora alcaldesa, voy a dar lectura a la convocatoria número 017-2019, de fecha 19 de julio de 2019. Señores y señora regidora, presente, asunto, se convoca asistencia a la sesión solemne del Consejo Municipal. De mi especial consideración, previo por dar saludos mediante el presente, es grato dirigirme a ustedes con la finalidad de comunicar lo siguiente, por disposición de la señora alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Ocobamba, médico Gladys Montano Pauca, y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Orgánica de Municipalidades, número 27972, y el Reglamento Interno del Consejo, se convoca su asistencia a la sesión solemne en conmemoración al centésimo, sexagésimo segundo aniversario de creación política de Ocobamba, provincia de la Convención, departamento del Cusco, a llevarse a cabo el día 22 de julio de 2019, a las 9 y 30 de la mañana, el auditorio de la Municipalidad Distrital de Ocobamba, con la agenda siguiente, agenda única, sesión solemne del Consejo Municipal, por el centésimo, sexagésimo segundo aniversario de creación política del Distrito de Ocobamba, sin otro en particular, en la seguridad de contar con su asistencia y participación, aprovecho la oportunidad por expresarles las puestas de mi especial consideración y estima personal. Suscribe al Secretario General de la Municipalidad Distrital de Ocobamba, abogado de Ebermedina Guzmán. Con su licencia, señora Presidenta, voy a proceder a verificar la asistencia a la presente sesión solemne. Señor Regidor Américo Mamani Pareja, Señor Regidor Victor Raúl López Muelca, Señor Regidor Cirilo Pizarro Terán, Señora Regidora Erika Rocío Bustamante Gallegos, Señor Regidor Santos Valverde Baracas, Señora Presidenta, debo dar cuenta que contamos con el porno de la presenta sesión solemne, tenga usted a bien dar por aperturado la presenta sesión. Se da por aperturado la sesión. Alcalde, por favor. Invitamos al alcalde de la musicalidad de Hicharati, su bendición por Hichamés y Ceballos. Hasta el seguido. Con profundo fervor patrónico, entonaremos las sagradas notas del himno nacional del Perú. Invitamos a los autoridades y público asistente, con la suerte de bien, para entonar las sagradas notas del himno nacional del Perú. Himno nacional del Perú. ¡Gracias! Enetos decrease en su mente de Hichamés y Ceballos. ¡Gracias! 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 Señora alcaldesa de la municipalidad de Ojo Bamba, señor alcalde licenciado Hernán de la Torre, compañeros regidores, señores alcaldes provinciales, señores funcionarios de la municipalidad de Ojo Bamba, señor comisario de la Policía Nacional del Perú, señores superfectos, señores visitantes, tengan ustedes muy buenos días. Reseña histórica del distrito de Ojo Bamba, el consejo de ministros encargado de la presidencia de la república, por cuanto la convención nacional ha dado la ley siguiente, artículo uno, se erige la nueva provincia denominada convención compuesta de los valles de Santa Ana, Ojo Bamba, Mosaunyacta y Lares, pertenecientes a las provincias de Urubamba y de Calca en el departamento de Cusco. Son límites de esta provincia tomando por centro la valla, la valla de Santa Ana que será la capital por el sur, los puertos o abras que la dividen naturalmente de las provincias de Urubamba y de Calca, conocidos con el nombre de Puerto de Lares, Panticaya y el otro bajo la denominación de Puerto de Lares, al sur o oeste, las provincias de Abancay y de Andahuaylas, al oeste las montañas de cercado de Ayacucho y de la provincia de Huanta, al norte o al este los límites actuales. Artículo dos, el Ejecutivo procederá inmediatamente a nombrar con arreglo a la Constitución los funcionarios públicos, políticos y judiciales que deben tener dicha provincia, comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario a su cumplimiento. Cada en la sala de sesiones en Lima, a veinticinco de julio de mil ochocientos cincuenta y siete, José Gálvez, presidente. Muchas gracias. Señor alcalde provincial, licenciado Hernán de la Torre, presidente también de la comunidad de la convención, señor alcalde Chávez del distrito de Chadati, querido hermano alcalde del distrito de Guayopata, señores regidores de este hermoso distrito de Ocubamba, señores regidores del distrito de Maranura, de Quayopata, señores regidores de la provincia de la convención, señora esposa del alcalde Hernán de la Torre, señor alférez que representa a la Policía Nacional de este distrito, señor gobernador que nos honra también con su presencia en este día importante, señores periodistas, señores funcionarios, tengan ustedes muy buenos días. Hoy nosotros festejando un año más de la creación política de este distrito de Ocubamba, nos sentimos honrados con vuestra presencia, no sólo enaltece esta ceremonia tan importante, sino también vuestra presencia hace que se difunda, hace que se venda, que conozcan a nivel del departamento del Cusco, a nivel de la provincia de la convención, que la convención tiene un distrito que está ubicado al sureste, que se llama Ocubamba, y que es llamado la dispensa histórica del departamento del Cusco. Estamos apenas a dos horas y media del departamento del Cusco. Ayer todas las personas que tuvieron la oportunidad de visitarnos vieron la maravilla, la riqueza que ofrece este distrito, los productos de acuerdo a los pisos ecológicos, desde 1.200 hasta 3.800. Ocubamba no sólo es ceja de selva, Ocubamba también tiene sus comunidades altoandinas, como es Platería, cerca de Ocubamba también, camino a Ollantaytambo, tenemos Yanamayo, tenemos Quelcancan, y en la ruta propiamente, cerca de Ollantaytambo, tenemos Huilo, Patacancha, etcétera, etcétera. Nosotros asumimos este reto con mucha responsabilidad. Trabajando. Hemos dado continuidad a las obras, en continuidad, como dice la ley. Hemos iniciado nuevas obras a nivel de puentes, a nivel de instituciones educativas. Y como es propio de nuestra zona el tema agrícola, también estamos dando continuidad a las obras, a los proyectos productivos que se nos ha dejado la anterior gestión y encaminando otras más. a nivel social, también apoyando a nuestros niños con nuestras movilidades escolares. Hacemos lo posible también en apoyar con maestros, a pesar que la ley no se nos faculta. Estamos trabajando con transparencia en este municipio. Si bien es cierto, no se ha hecho mucho gasto hasta el momento, pero sin embargo nosotros tenemos calidad de gasto. Tenemos un promedio de 16 obras en este momento, ¿no? Que está totalmente programado para que todos estos recursos se acaben en el mes de noviembre. Porque sí, se debe de concluir y no se debe de dejar ninguna obra en continuidad. Dicho esto, agradecerles nuevamente por vuestra presencia que no sea la única vez que se difunda más la riqueza que tiene este distrito y la cercanía que tiene, como dije del antes al departamento del Fusco y a la provincia de la convención. Les doy la cordial bienvenida a todos los que por primera vez vienen, visitan a este distrito. Muy amable, muchas gracias. Buenos días con todos. Son 162 años que cumple el distrito de Ocobamba. De la misma edad es el distrito de Charati, es el distrito de Guayupata y es el distrito de Santa Ana. Pero como ve, hay un atraso en el distrito de Ocobamba. El principal motivo de este atraso ha sido las vías de comunicación. Hace poco recién hemos tenido esta carretera que es tan importante para nosotros de Ocobamba a Ollantitam. Anteriormente nosotros nos desplazábamos del distrito de Iyanatile que era una vuelta y si tomamos la otra ruta a la convención es mucho más distante. Esta carretera la CEU 106 que nosotros tenemos es una bendición para el distrito de Ocobamba. Ahora hay más movimiento, los carros a diario salen por las mañanas y a diario también vuelven por las tardes. Es un tema también de autoridades, es un tema también presupuestal. Ha incluido bastantes factores para este atraso. Nosotros como ya es la segunda vez que estamos en turno hacemos lo posible en difundir este distrito. La convención mucha gente no sabe que hay un distrito llamado Ocobamba. Si hablan de Ocobamba hablan de un Ocobamba de Apurima pero no de un Ocobamba que está tan cerca pero tan cerca a Ollantitambo y a Bosco. El propósito de esta vía que usted nos hace mencionar hace algunos días se reunió por representantes de MTC y me parece que hay una buena noticia y una información. En sí nosotros ni bien ingresamos a la gestión lo que hemos hecho es al enterarnos de un programa pro-región que lanza el gobierno central hemos hecho el máximo esfuerzo de presentar un expediente y pedir que Ocobamba también sea incorporado de este programa pro-región porque estamos pues rodeados de una vía alimentadora que lo llama el Ministerio de Transportes que es Cauca y Anatí de Quellón y estamos también por la parte sur rodeados también de un corredor logístico que es Cusco Cusco Ollantitambo Abra Málaga y Quillabamba y al medio está Ocobamba sin haber tenido quizá la oportunidad por descuido de las seis autoridades cuando en un determinado momento han hecho el levantamiento han hecho el estudio no estaban presentes no han hecho considerar el distrito de Ocobamba y siendo tan parecido o mejor que los distritos vecinos nosotros justifican que a Ocobamba también lo incluyan de este programa estamos siendo el 90% positivo me atrevería a decir 95% porque en su debido tiempo hay la probabilidad de ser incluido porque hoy día ha salido justamente publicado el paquete de obras de Pro Región hoy día todavía no me fijé lo de hoy día espero a manera de una adenda que lo hayan incluido y si no dicen que hay tres paquetes primer paquete segundo paquete y tercer paquete yo creo que en alguno de ellos tenemos que hacerlo incluir probablemente nosotros no seamos los que vamos a ejecutar sería el mejor regalo por el distrito de Ocobamba probablemente la siguiente gestión es la que ejecute pero uno no puede hacer la gestión limitada a cuatro años y porque hace tiempo hace diez años empecé también un proyecto de riego está llegando actualmente un riego de 113 millones de plan Meris a la cuenca de Versalles y a Natil entonces hay que sembrar no importa quien lo ejecute pero debemos de trabajar con mucha responsabilidad para que este distrito sea más conocido reciba más visitas y sepan que hay tantos productos que ustedes han visto ayer que son propios de la zona acá nada se compra acá nada y hay mucho más hay mucho más es el primer año estamos a seis meses de la gestión todavía nos hemos distraído con la instalación y estoy seguro que el próximo año con los proyectos que ahora tenemos vamos a tener más facilidad también para organizar y difundir mucho más lo que tenemos en el país con los proyectos Gracias.